de malas colombia por juan espinal el gobierno del cambio lleva 10 meses gobernando lo único que ha logrado generar un alto grado de incertidumbre e inseguridad jurídica a los colombianos e inversionistas extranjeros además de las reacciones negativas en los mercados sólo por mencionar la caída de las acciones de copetrol pero de malas hoy este gobierno de corte socialista tiene un desprestigio que pasa del 60% antes de su primer año que en política es la luna de miel con el pueblo en materia de seguridad vamos muy mal de acuerdo al tracking publicado por el rc en el 27 de abril ante el incremento de la inseguridad el 71.1% de los ciudadanos perciben que ha empeorado el asesinato de líderes sociales va en crecimiento de acuerdo con indepaz al menos 53 defensores de los derechos de las comunidades han sido asesinados a corte del 17 de abril el microtráfico se ha disparado en todo el territorio poniendo en riesgo a nuestros niños y jóvenes la extorsión no da tregua a los comerciantes el clan del golfo y las disidencias no respiran en el cuello a todos y la fuerza pública está debilitada pero de malas la independencia de poderes está en riesgo al igual que la democracia el presidente petro a quien las armas no le dieron el poder sino las vías democráticas desde su balcón amenaza la institucionalidad medio de comunicación congreso la república y hasta la justicia en un momento crítico para la patria no queda otro camino que estar firme sin pie de lucha nuestra arma más poderosa es la unión de los colombianos que creemos respetamos y ejercemos la democracia para que juntos enfrentemos la adversidad ideológica que nos quiere llevar a depender de la dictadura venezolana la economía a los colombianos cada día más golpeada la gasolina sube cada día más la meta del gobierno es llegar a un costo por galón de 16 mil pesos y qué pasará con los colombianos más vulnerables que tienen moto o su sustento económico depende de su vehículo para variar la ministra activista de minas y de niveles anunció que posiblemente aumentarán las tarifas de energía ante la llegada del fenómeno del niño pero de malas el de malas se jodieron y no hay explicaciones no puede ser la respuesta del gobierno mucho menos dirigir el país desde un celular los problemas no dan espera la pobreza aumenta los niños de la lm asesinan a nuestros soldados policías y volvió secuestro pero como dicen colombia es el país del sagrado corazón siempre terminamos salvados somos un pueblo resiliente y valeroso la horrible noche cesará y octubre será el primer paso el de malas de francia márquez es el ejemplo de indolencia del gobierno ese de malas no nos representa de malas ellos la izquierda que en pocos meses de gobierno han demostrado que son incapaces de dirigir un país que son incapaces de dirigir un país en el país